Bienvenidos una vez más a un Rincón del Gamer, yo soy Changuito Yo soy Dracol y vamos a hablar en este Rincón del Gamer, no sé de qué debemos vamos a hablar, a ver Changuito No sé yo tampoco, pues vámonos, vámonos, esto fue el Rincón del Gamer, nos vemos en la próxima Felicidades con vos, tú no hay No, vamos a hablar de, no sé si de la saga quieres hablar de Metal Gear Estoy sudando Como tal no supongo que hemos jugado mucho, pero queremos hablar de por qué es, por qué creemos nosotros O por qué, a lo que hemos visto, por qué es tan querido por los fans O hablarme específicamente del último que va a salir Es que del último, es que del último, de qué hablamos, de qué juego Metal Gear Metal Gear, pues vamos a hablar de Metal Gear, yo la verdad no lo conozco mucho y espero que tú me puedas Me orientar, conocer la historia, ¿verdad? Vamos a ver Sale pues, esto es el Rincón del Gamer, muchachos, y aquí ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer, los dejo con y Dracón y Changuito, iniciamos Ok Sale pues Changuito, esto es el Rincón del Gamer y vamos a hablar de Metal Gear Así es, como que en general de la serie, por así decirlo Para empezar, ¿qué es Metal Gear? Porque el Metal Gear no es el personaje principal No Es un arma Es un arma, creo que Un arma de destrucción masiva O la mejor arma que se ha creado Que hablan que es lo que están, no sé si están creando O sí, o están diseñando para que Como conquistar el mundo, algo así Quiero suponer, y la misión de Snake El protagonista es como detener La creación, se puede decir De hecho, pelea contra la, es el único personaje Digamos que es el único bueno que tiene Snake Tiene otro nombre, pero es el mejor nombre, el Snake Que es el único, no Sí creo que es el único personaje que puede destruirla O sea, su único gran logro es el ¿Por qué no fue solamente una? Fueron varios diseños de esta arma que se llama Metal Gear Con otro nombre extra, ¿no? Entonces, es el único personaje en esta saga del juego Que puede destruir esta máquina, ¿no? Esta arma, perdón, bélica Entonces, pues bueno Ese es el punto bueno para Solid Pero, ¿quién es Solid? ¿Cómo surge Solid? Porque el juego, también eso sí no me agrada Que empieces en el primer Metal Gear que sale No es el primero Porque el primero, por lo que yo entiendo Es el 3 Ah, bueno, cronológicamente Pero, bueno, como yo no domino en la historia Pues no voy a poder hablar porque como En cuestión de historia te digo, valga la redundancia Porque pues no los he jugado He jugado el 1 Ajá De Twin Snake Salió para Linkyube Ajá Pero tú ves un video Tú piensas O tú estás acostumbrado Que un corte de Bueno, una escena De video Este, pues no era uno Dos, tres minutos así Máximo No mames Como 20 minutos Me lo terminé Y otro menú Ok No mames Como media hora Otra vez Dije no Lo quité Pero te vamos a hablar ¿Sí? Muy bien Todo empezó Que Hideo Kojima es el creador de Metal Gear Solid De Metal Gear La saga Pero no empezó con el Playstation Esos empezaron ya desde Épocas del Nintendo De una máquina que se llama MXS Creo algo así Pero la verdad Que sí hubo muchos Este Tuvo muchos Algunos fans Con esos juegos Pero donde verdad De verdad Fue el mega madrazo Donde fue En verdad El mega madrazo Fue cuando salió El primer Playstation Y hizo el primer Metal Gear Solid Así Que porque le puso Solid Así que Según porque Sólido Por lo de sólido Por lo de 3D Es lo que dice él Entonces Cuando saca este juego Hideo Kojima Es cuando Pum Catapulta La franquicia Así es Y es cuando ya se hacen De muchos Muchos fans Sobre todo Porque el primero Rompe la cuarta pared De una manera Muy chingona Digo si lo jugué Y todo No lo terminé Ni nada Por el estilo Pero hizo varios elementos Que se me hicieron Muy padres Aparte de las Del mencionado Que te dije De la que rompe De la cuarta pared Ya todos sabemos Que si han escuchado Que Hideo Kojima Quiere ser director De cine Bueno pues Su sueño frustrado Frustrado Exacto Este juego de Metal Gear Solid En un Playstation Me quedó sorprendido Porque es de un toque Muy Ahorita ya estamos Acostumbrados Con la nueva tecnología Pero en ese entonces De un toque Muy Cinematográfico Y eso la verdad Sorprendió Muchísimo Muchísimo A la banda Incluyéndome a mí Yo cuando lo dije Ay cabrón Parece una película La verdad Todas las cinemáticas Cómo le llaman Cuando hace el corte De escena La posición de la cámara Cómo están platicando No, no Bien cinematográfico Eso la verdad Algo Bueno antes de avanzar Dijiste tú Que atravesó La cuarta pared No, rompe Rompe La cuarta pared ¿A qué te refieres Con que rompe La cuarta pared? Ah pues cuando Eso se dice Como cuando Supongamos que nosotros Estamos haciendo una película Y cuando nada Estamos saltando Y por cierto A los chavos Que nos están escuchando O sea como que Hacen referencia A que Interacción con el videojugador Con el Ajá Con las personas Que te están viendo Porque por ejemplo Si has visto Un ejemplo La del Rey León Ajá Y va a decir algo El timón Y dice Oye pumba No enfrente de los niños O sea porque O sea como que Dando ilusión Que son unos dibujos animados Esa es la cual Interactúa con Con las personas Que lo estamos viendo Bien y como sale Bueno ya No quiero En esos temas Tan tristes En nuestras épocas Que tiene que ver Este El personaje principal Se llama Snake Solid Snake Solid Snake Que estén dudas Ya tengo mis dudas Porque hay tantos Snake Que ahorita vamos a Retomar esa parte Y no estoy seguro Que se llame El principal Se llame Solid Snake Vámonos Porque el Snake Todo esto empieza En la historia De la guerra fría Después de la segunda guerra mundial O bueno De hecho La historia empieza Desde antes Desde antes Cuando empiezan a armar Esta temática De la guerra De los armamentos Se crea Este grupo Bueno más bien Crean un grupo especial Para destruir Al enemigo Que yo no me acuerdo Como se llama Que quieren Es un Como se llaman Estos Como los Illuminati Que quieren dominar El mundo En base a que En una economía Que está envuelta En guerra Que tiene que ser En guerra En guerra Para que ellos Duengan sus armas Entonces este wey Estados Unidos Crea este equipo Para que paren En seco Estos weyes Que son los soviéticos Entonces cuando crean El equipo El jefe principal Es una mujer Que se llama The Boss Entonces Bueno no es la jefe El principal Pero es la jefe Del equipo De Snake Es un equipo Entonces Los empiezan a eliminar A todos La chingada Porque Es lo que no me gusta Del juego Y las marihuanadas Empezamos con las marihuanadas De Kojima De que empiezan a asesinar Uno por uno Vale Y este Resulta que Hay traiciones Hay infiltrados Dentro del equipo Y van Vienen Hay enemigos Hay amigos De enemigos Y los que De repente Yo consideras En el juego Que son amigos Resulta que son traidores Y los que son traidores Que piensas tú Que son traidores Son amigos Entonces es un desmadre El juego es un desmadre Es lo que ves Y eso si es muy De Kojima Que algo tan Tan simple Lo complica Lo complica bastante Es como por ejemplo No se Digo eso es lo que me cuentan Y a lo que lo entiendes Como por ejemplo No se Como en el primer Metal Gear Se supone que nada mas Lo mandan para Para impedir La creación De alarma Y después Empiezan a sacar Cosas como que Ancestrales Que bla 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 Esas Puedas pacheques Si te quedas De ver Si es que Si te suena detener Algo Ese es el punto De que es una Comunidad global Como No se llaman Los Illuminati Pero creo que se llama La sociedad O algo se llama Que quieren Dominar al mundo En base a Ese Economía De venta de armas Para ya no Hacerle la historia Tan compleja De lo que yo entendí Es de que Pues bueno Este wey Salva al mundo Pero al momento De querer salvar al mundo Se da cuenta Que lo traiciona O hay una traición En el equipo Y la misma De Boss Que es una mujer Es mala Entonces enfrenta Contra ella Y la mata Pero cuando la mata Se da cuenta Que ella le dice No wey Pues es que yo también Venía de infiltrada Oh que la ching Y ya la caiga Así Dices wey No mames wey Y entonces El rescata Un cabrón Y al rescate Y impide Que desde una Bomba cabrona Pero al Atrapar al wey Este El wey saca Una pistola Se los O sea Yo Dicen que muy verga Su sol y de Snake Y he visto un video Que le hace mofa Que ese wey Mata O puede vencer A Splinter Cell Pero me queda No mames O sea Si tú eres el personaje Principal y un pendejo Te dispara Y te huele un ojo Pues que pendejo eres Entonces le disparan Y le vuelan el ojo Al momento que le vuelan el ojo Pues ya Salva el día La chingada Y le dan un premio El gobierno de Estados Unidos Lo reconoce Como diciéndole El chingón Salvaste todo Y te vamos a llamar El Big Boss Y queda el nombre Con el Big Boss Y es donde empiezan Las confusiones Porque dices ¿Quién es el Big Boss? Porque teníamos Una voz anterior Luego teníamos Un Solid Snake Luego teníamos Un Snake No sé qué Y luego Que el Snake Viejito Que donde estamos Pasando en el tiempo O sea Empiezan una serie De confusiones Y cuando él Lo vuelven a mandar En otro juego A otra misión Resulta de que Igual Se da cuenta Que hay traiciones De que hay Entonces lo que hacen El mismo equipo Que lo contrata Él funda su ¿Cómo se llama? Su propia Fundación Organización 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 De soldados ¿No? Para combatir esto El Mero Mero El Big Boss Y entonces Crea su equipo Y entre su equipo Otra vez Los infiltrados La traición Ella tiene un doctor Bien vergas Y para esto Hay una vieja Que Estoy hablando De los juegos En general De rasgos Hay una vieja Con todo y spoilers Para eso Hay un güey Que le Sí, sí, sí Hay un güey Que 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 le roba El ADN Y al robarle El ADN Pues crea otros Clones Entonces Hay una vieja Que rescata A una vieja Supuestamente Una bomba En el pecho Y va a rescatar Otros güeyes En una isla De soldados Y no los puede Rescatar O sea Todos se mueren Pinche fracasado Sam Fisher No hubiera hecho eso No sé cómo Sam Fisher Nunca dejó Morir un soldado Pero este pendejo Deja morir un chingo De güeyes Vuelvo a lo mismo No entiendo Donde está la comparación Entre uno y otro Pero bueno Pues yo creo que Lo empezaron a comparar Más que nada Por el sigilo Exactamente Porque se supone Que era un juego De sigilo Y obviamente La temática de juego Exacto Y como el único Era Obviamente Primero existía Metal Gear Solid Yo recuerdo Cuando recién Iba a salir Splinter Cell Decían La competencia De Metal Gear Solid O la respuesta De Xbox Ah Porque el primer Perdón Splinter Cell Iba a ser Un videojuego Exclusivo Del primer Xbox Ya después Salió El primer Splinter Cell Creo que Para Play 2 El Gamecube no El Gamecube salió El segundo Pandora Tomorrow Ese si salió Para Gamecube Pero bueno Creo que el primero Iba a ser exclusivo Y como no fue exclusivo Ya me acuerdo Que lo único Que les quedaba Decir a Yufisoft Fue decir No, no, no Pero la versión De Xbox Obviamente Tenía mejores gráficas Y sobre todo Lo que ya había dicho Anteriormente Sorprendía mucho En la versión De Xbox La iluminación En donde Se va caminando Y como va Me acuerdo mucho De esa escena Donde va en un pasillo Y va como En una reja En una reja Y hay luz Como se va transparentando Las luces Y ese va caminando Las sombras Las partículas Sí, bueno El reflejo De las partículas De la luz Y todo Se veía bien chingón Bueno Te digo Más que nada Eso fue que Comparaban mucho Y se hicieron Los fans De Metal Gear Solid Y los fans De Splinter Cell Algo así Como lo que pasó Con Metallica Los fans de Metallica Y los fans de Megadeth Le decían No, que Metallica es mejor No, porque Megadeth toca así Perdón por la referencia Pero se me hacía Algo parecido A mí también Se me hacía algo Ilógico Pero bueno Este Bueno, eso es en relación A la historia ¿No? De grandes rasgos Así es Entonces El chiste Es de que La vieja Esta La van a rescatar Le ayuda La suben Un helicóptero Otra pachicada De Kojima Aparte de todas las pendejas Le suben el helicóptero Y en el helicóptero Le hacen la operación A la vieja Porque va a explotar Tiene una bomba Le meten una bomba La abren Le quitan la bomba Y dicen Ya nos salvamos Güey ¿No? No, pues chingón Ya no pudimos rescatar A estos güeyes Pero ya evitamos De que explotara la bomba Acto seguido Se dan cuenta Que la vieja Tiene otra bomba Si güey Tiene otra bomba Y se avienta Del helicóptero Pero no se alcanza Este No alcanza A rescatar Bueno Se aventó demasiado tarde Que la explosión Afecta al helicóptero Y el helicóptero Se desmadra Entonces Primera muerte De Snake Mueren en la explosión Ah chinga Ah ok ok Y ahí empieza El siguiente juego Empiezas a jugar Con Snake Que está tumbado En una cama Güey Que está todo madreado Y resulta que no es Snake Es el clon No es un güey Creo que si No recuerdo si es otro güey Que se aparece mucho Snake con operaciones Dicen Este güey se aparece Pero vamos a hacerle más operaciones Pum 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 Para que se aparece Snake ¿No? Y ya Se despliza ese güey Que pedo No güey Pues es que pasó Ya le empiezan a contar la historia No pasó eso Pero ocho años después Del suceso Oye güey Nada más dime una cosa Te sabes Desde mi punto de vista Muy bien la historia Como para no jugar Los pinches juegos Y que es una historia A lo que me dicen Es muy complicada Está muy complicada la historia Por no decir Y me tuve que inventar Como tres libros Para entender Medio entender la historia Porque está muy pendiente Mira yo de la historia No te puedo decir nada Sabía que Todo eso surgió yo Y que me dijiste De los clones Porque cuando salió Metal Gear Solid 4 Guns of the Patreons Bueno ya no estamos Saliendo Sale el Snake viejo El Snake muy viejo Y dije Machinga pues si no pasa Muchos años de uno a otro ¿Por qué envejeció? Porque era un clon Y que los clones enveje Ya ya Pero dije Oh Por eso te entiendo Ahorita de lo que Estás hablando Entonces en cada Entonces O sea Solamente así le ganaría Bueno Ya en mi referencia De Sam Fisher Solamente así le ganaría A Sam Fisher Porque entonces No se enfrentaría Solamente a un Solid Snake Y Solid Snake Es exclusivo Para un personaje Pero el original Es el que llama Big Box El del parche Ese es el mero mero Y ese es el original Snake Exactamente Oye ¿Has jugado algún Metal Gear Solid? Jugué uno No recuerdo si fue el 2 O el 3 En la PSP Ah no Esos son como Bueno no se que sean Son como spin-off Así no se Creo que se llama Peace Ball Que era algo así Uno O así Creo Sí Son Bueno Yo recuerdo que eran los En la PSP No pero en PSP no salieron Bueno bueno Yo lo jugué en la PSP Y este no me agradó Sinceramente no No me llamó la atención Jugué como media misión Y dije no Está muy pendejo Para ser alguien Y ya Vámonos al contexto De Kojima De Hideo Kojima Para ser alguien Que quiera ser Películas Director de cine Y hacer este tipo de juegos Como dices tú Haciendo una cinemática Una historia de media hora De 20 minutos Está bien Pero cuando estás en el juego Y estás en filtración Y se me hizo una pendeja Yo siempre lo he dicho De que se esconde el wey Dentro de una caja wey De cartón De las partes De el juego Y resulta que Te paras con la caja de cartón Y avanzas Y te vuelves a agachar Y dije bueno Pues ya no me gusta En filtración Porque ha jugado Sam Fisher Quiero matar a este enemigo Con sigilo Porque no se enteran los demás Y resulta que avanzas Y voltea al wey El soldado enemigo Y le aparece un signo De interrogación Todo pendejo Bien animado wey O sea caricaturesco Salta desde lo cinemate gráfico A lo caricaturesco Y así como que Sorprendido Y de repente Hasta le saltan los ojos Así wey No mames Y fue cuando dije Juego A la guerra Lo que pasa es que Tiene muchas cosas Este como Dentro del juego Como caricaturescas Porque por ejemplo En el 2 Hay una parte Donde tú te puedes esconder En Bueno cuando juegas En el 2 Cuando juegas con Solid Snake Porque ya todos sabemos Que damos ese intro Porque después juegas con un tal Raiden Y que te decepciona Porque tú querías jugar Con Snake Pero bueno Te digo que cuando juegas Con Snake Te puedes esconder En un Este Ese es el wey Que mata entonces El Raiden El que según La hacen las operaciones Es un güero De pelo largo Ah no Entonces no Que sale en el 2 Y sale en un Metal Gear Que no es de espenaje Pero es de acción Que se llama Metal Gear Racing Que lo se llama el juego Bueno Ah bueno Te decía Te puedes esconder En los lockers Y hay un locker Donde tiene la foto Donde tiene un pose Y le puedes dar un beso Son cosas que se le ocurren Tontas Pero pues marihuana Es que te digo Cuando ya entras En ese ambiente Entre que es lo real Y lo real Ajá Y Bueno Voy a atrecerlo así En juegos como Como Resident Evil Que son zombies Y es irreal Pero estás en una realidad De supervivencia ¿No? Y es una realidad Lógica y cruel Por decirlo así Pero este juego Salta de lo cruel A lo A lo Chusco A lo Tonto Hasta lo tonto En un sentamento O sea Dices Bueno mames Y al final de cuentas Sobre decir Snake En cada título Fracasa Güey O sea Cada que acabas Un juego Logras algo Pero fracasa Sin algo En serio No pues es que Nunca terminé Tigo jugué Jugué el 1 Jugué el 2 El 3 muy poco Obviamente El 1 y el 2 Ni los terminé El 4 Tigo que Dices que lo jugué Pero no No mames Es como una batalla final Entre no sé Yayo y Cobra De que siempre En cada capítulo Gana Yayo Pero Cobra Se da la fuga Bueno va al siguiente capítulo Lo voy a capturar ¿No? Empieza a hacer su desmadre Cobra Yayo vuelve Se vuelve a enfrentar Gana Yayo Pero Cobra Se le vuelve a dar La fuga Entonces nunca logra Eliminar Al enemigo Y para acabar Como son los Illuminati Bueno No se llaman así Repito Son los que controlan El mundo Pues no puede Contra ellos Güey O sea llega un momento En que ese güey Dice pues güey Nunca vas a poder Contra ellos Y siempre termina Fracasando Lo único punto bueno Es que siempre mata Al arma Secreta Al arma de guerra Que se llama Metal Gear Ah ok Que se me hizo Muy similar No sé si fue copia O quien se lo robó A quien A Metal Slug Porque Metal Slug Es el nombre Es otro juego Para los que no sepan De arcade Que Metal Slug Es el nombre Del tanquecito Ah si Y no tiene nada Que ver con los personajes Y cuantas veces Manejas el tanquecito En el juego De Metal Slug Güey Pocas veces Pocas veces güey O sea también es absurdo Que se llama así Si que así dicen Que se llama así Pero pues en si el tanque Lo usas pocas veces Dos o tres misiones A la chingada Todo el tiempo Vas caminando Y lo mismo Con Metal Gear Güey O sea Bueno pues ahora si que Fíjate yo Yo no lo jugué mucho Porque verás Porque si me hizo interesante Te digo La primera entrega Pero muy tedioso La historia Pues no No tanto Es que sobre todo Hay una parte De donde según Es lo que te digo Del primero De la cuarta pared Que peleas con un cake Que se llama ¿Cómo se llama? Verás Psycho Mantis Creo Psycho Mantis Y sorprendió Porque dice Si tú tienes conectado Una memoria y card Y tienes guardado Un juego Dice Oh se ve que Obviamente si son juegos De Konami El que deviene tus movimientos Oh se ve que has jugado Muchos juegos de Castlevania Te gustan los juegos de Castlevania O de contra Se supone que debes Ah porque Tú le quieres disparar Y a debida Todos sus pinches movimientos Dices que pedo Obviamente yo nunca lo pasé O si lo llevo jugando No me recuerdo bien Pero bueno ya Después con el tiempo Supe que según tienes Que cambiar el control Del uno Al dos Es más luego te dices No pon el control Así en el piso Y va a ser como Lo muevo Y ya lo pones así En el piso Y lo vibra Ves como estoy moviendo Tu control O sea tus movimientos Y dices No mames Me quedé Ah Si 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 Ah aparte te pido Un código Te dice No me acuerdo en que Aparte te pide Un código Que dice Este código Lo encuentras en la caja Ah chinga Y tú buscas cualquier caja Pues no Nunca encuentras nada Ah pues en la caja De tu disco Pero tiene que ser original Si no 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 puedes En tu caja Ahí tiene un código Creo que No sé si es en el manual O atrás de la La contraportada Tiene un código Pero obviamente Si es original Pues no viene Perdón si es pirata Perdón si es pirata No 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 va a encontrar Eh no Tiene que ser original Tu juego Bueno ahorita Pues lo puedes ver Pero fíjate Que eso Estuvo chido Esa es una de las Pocas cosas Rescatables De que Desconectaras tu control En el uno Lo conectaras en el dos Para que no Ah si Porque si no te leía Todos tus movimientos Y ahí fue donde Te frustraste Y dejaste de jugarlo Porque nunca encontraste La manera Y quien iba a pensar eso La neta Era originalmente Pirata Y eso es original Que no pueden hacerlo Muchos Es lo que también Me chocaba mucho Es que también Por ejemplo Pues es que Era mucha Lo ves Mucha historia Y todo eso Y a mi Pues en ese entonces Aburre Aburre mucho Ah pero Obviamente Se supone que En el Metal Gear Solid 4 Es el último En cuanto a historia Pues Pero quieren abarcar Todo Yo creo que Todo Bueno Lo que supe Después Toda la historia De los demás Así Lo quieren abarcar Todo en ese juego Por eso Duran Puta Un chingo Las escenas Y no Vienen aburridos Ni juegas Bueno Bueno Yo quiero concluir Diciendo que No lo jugaré No Ninguno Ninguno Yo digo que jugaría Es el 1 No Es que si jugaría Más bien jugaría El Delta Que es el 1 El verdadero 1 El remake Bueno En cuestión de historia Es que no le hubiera sentido Jugar el 1 Cuando el 1 Está después del 3 Pues es como si Es como si dijeras Juego un Resident Evil Pero tienes que jugar el 0 Porque es el primero En sí Pero si Si no juegas el 0 A ver Yo te pregunto Si juegas el 0 Cambia la historia del juego Del 1 Del 2 Del 3 Como que cambia Si O como se dice Si no juegas el 0 Te quedan muchos cabos sueltos Es como Si juegas el 0 Si no lo juegas Es como si te dijera Es como si te dijera Ve las películas de Star Wars Pero ve las desde No las ves como salieron Sino cronológicamente No No tiene sentido Es como si vieras Episodio 1 2 Esa es más mercadotecnia O sea yo creo Las películas de Star Wars Es mucha mercadotecnia Porque Jaiper era un chingo En aquella época De los 80, 70 Y ahorita otra vez No Más bien yo me refiero A de que Resident Evil 0 Fue un ¿Cómo se llama? Un este ¿Cómo se le llama? Una precuela Una precuela Pero después de haber lanzado El 1 y el 2 No estaba en los planes De decir Vamos a sacarlo Para Después del 1 y el 2 ¿Se me explicó? Fue como mercadotecnia Decir Y luego Star Wars Sácalo Para que Para vender más juegos De Resident ¿Cuántos juegos de Resident Hay culeros Woodbreak Raccoon City Que están culeros ¿Estamos de acuerdo? Entonces a lo que voy Es que Resident Evil 0 No es como que Como que si no lo juegas No entiendes El porqué de la historia Pues nada más No le agrega muchas cosas No, no O sea Puedes jugar los juegos Sin jugar en 0 Puedes empezar el 1 Entonces Pero Metal Gear 3 Si lo tendrías que jugar Para entender los otros El inicio de Solid Ah, ya te entiendo Eso es a lo que voy O sea, si está huevo Ah, ya Ya ¿Estamos de acuerdo? Ajá Por eso Pero bueno Yo me quedo ahí Y ¿Qué te parece? Nos vamos a la despedida Porque nos trajamos Pues bueno Esto fue el título Bueno, hablamos de ¿Qué? De Metal Gear Solid Que según yo pensé Que me ibas a decir más Pero me dejaste igual Pues es que En cuestión de historia No, eh Mucho problema Pero o sea Conozco y tengo ¿Cómo se dice? Referencias Referencias de que Aparte que está Vi Pacheca De los clones Y las traiciones Y todo eso Pero no en sí Tú me lo resumiste Un poquito más Ya conociste un poquito Más de historia Y como que Muchos cabos Sueltos que tenías Ya los Sí, como que Bueno, te digo Porque no No me gusta mucho El estilo de Konami De Konami De Hideo Kojima De contarte las historias Porque las lees mucho A la mamada Exactamente Y a mí me encabrona Eso, sí Ese tipo de Caballero Por eso nunca jugaré Metal Gear Nada más por eso Hacer tanto de pedo Para contarte una historia Y yo creo que por eso Va a fracasar Hideo Kojima En querer hacer una película Y lo mismo le está pasando Con el juego De Te iba a decir De Stray Pero no Stray Es del gato De, ¿cómo se llama? El de Norman Reedman Ah, el de Norman Reedus Norman Reedus Norman Reedus Le va a pasar lo mismo Se va a hacer con esas mamadas Ahí lo dejamos Está bien fumada Es Kojima Es Kojima Las pachecadas De Kojima Es que para explicarte algo Le da vueltas mucho Se echas Y ahí te va la historia, hijo Ahí te va la historia Esto es un baño No, no, no Aquel momento En la época En los primeros Inicios de 1900 Así de te andaba Tus necesidades Ibas a entrar a un cuarto Un baño No Pero antes del baño Güey Te acuerdas Que tenías que salir a la calle Y hacerla en un hoyo No No Güey Porque íbamos al campo Vámonos chavos Recuerden suscribirse A darle like Activar la campanita Notificaciones Y seguirnos en nuestras redes sociales Para hacer más videos como este Yo me despido Soy Drakon Y nos vemos a la próxima Sin antes decirles Felices Felices juegos Bye bye Y no Al game over Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De las notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices juegos L труbo Yung Son 落 L Som Gracias.